Na, na, te voy cantando mientras duerme ¿Quién ha dicho que no se puede cantar a un hombre mientras duerme? Na, na, me voy metiendo entre tus sueños Aunque sé bien que eres dueño de lo que pasa por tu mente Cuando te muerda la piel con el recuerdo de ayer Y me desarmes al fin antes de ir a dormir Cierres tus ojos y más y yo te vuelvo a besar Na, na, ya le dejé una trampa al miedo Ya no se atreverá de nuevo A deshacerte ni un momento Y al despertarte, dando la espalda tal vez Y si me quieres buscar, sabrás hacerlo, lo sé Te haces bonito ante mí Me haces gigante a la vez Na, na, te voy cantando mientras duerme ¿Quién ha dicho que no se puede Amarte sin que tú Te, te, te Te, te Te, te, te CC por Antarctica Films Argentina